Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo 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 Y yo pregunto, ¿dónde está el grito? ¡De las mujeres chingonas! A ver, todas las mujeres chingonas, solteras, con la mano derecha arriba, como las mujeres, a ver. Todas las mujeres con la mano derecha arriba, y la otra en la cintura, o con el último cintura. Y dando la vuelta a la gente, 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 y 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 la vuelta a la gente Llegó, la, dos ¿Por qué piensamos hoy muchachos? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!